¿Qué tal amigos? La información del día de hoy es... El dólar, medido a través del índice DXY, cerró la jornada con una ganancia de 0.1%, después de que se dio a conocer que el gasto del consumidor estadounidense cayó por segundo mes consecutivo en diciembre. Además, se registró el menor aumento de los ingresos personales en ocho meses, gracias a una desaceleración del crecimiento salarial, lo que implica buenas señales para la inflación. Ahora, toda la atención de los mercados se dirige a la decisión de política monetaria de la Reserva Federal del próximo miércoles, sobre todo en las señales que se brinden sobre el movimiento de marzo, pues el mercado ya tiene ampliamente descontado que el de febrero será de un alza de 25 puntos base. Por su parte, el euro se depreció 0.2%, operando alrededor de 1.087 en el mercado spot, mientras que prácticamente todas las monedas de países emergentes terminaron el día en terreno negativo. Sin embargo, el peso mexicano se distinguió del resto al ser de las pocas que registró ganancias. Fue la segunda divisa más apreciada durante el día al registrar una ganancia de 0.1% respecto al cierre previo, que equivale a 2.4 centavos, cotizando en torno a las 18.77 unidades frente al dólar en el mercado interbancario. Si bien a lo largo del día presentó un comportamiento lateral, rompió el soporte de 18.78 al cierre, lo que eleva la probabilidad de que se extiendan las bajadas. Por otra parte, en la semana del 18 al 24 de enero sumaron 48.740 contratos netos cortos, cada uno de 500 mil pesos, lo que implica una subida semanal marginal de 0.2%. Así, la perspectiva se mantuvo prácticamente sin cambios respecto a la semana previa. Los inversionistas han operado con cautela a la espera de conocer la decisión de la Fed. Hasta aquí mi comentario. Mi nombre es Chanel Quiroz y soy subdirectora de análisis en Monex.